El género es mucha gente dañina y como te dije ahorita, están haciendo daño, están pagando y buscando gente para que hagan daño, que tienen el corazón negro, como te dije ahorita, que no quiero mencionar, lo que son gente que están haciendo maldades, pero ahí arriba hay un dios y la verdad se va a saber, se va a saber en cualquier momento, la verdad se va a saber. Poppy Calle, el cazagata, nunca es tarde para un gatico cenar. Oigan que lo que es mi gente, ustedes saben que nunca es tarde para un gatico cenar, en esta vuelta venimos de mentir algo, algo que está pasando sobre ellos, el meloso, el hermano del meloso de padre y madre, me entiende, entonces él me tiró y me dijo, que es lo que es Poppy, mira está pasando esto y esto, esa tipa yo no la conozco, ella no es hermana mía, entonces yo le dije, pues entonces si es así vamos a hablar las cosas como son, que es lo que es manito, toma. ¿Cómo es tu nombre primero? Eri Hernández. Eri Hernández. Alia la epidemia eterna. Alia la epidemia, ah porque son toditos artistas, ¿no es verdad? Todo el mundo canta, todo el mundo canta. ¿Por qué la epidemia eterna? Yo tengo ese nombre de que tengo alrededor de 12 años, porque yo soy una epidemia, yo cuando yo me meta es todo el mundo. Ok. Cuando me voy a escuchar. Oigan que lo que, oigan que lo que. ¿De dónde tú eres manito? Villafaro, Mandinga City, de Villafaro. ¿Te criaste con el meloso o qué lo que? Nacido y criado juntos. Ok. Nada más somos otro hermano. Esa impostora, no sé de dónde salió. No sé si porque le pagaron, si lo está haciendo por sonido, porque aquí por sonido y por cuarto están haciendo de todo. Aquí por sonido y por cuarto hasta miel la están comiendo la gente. ¿Este no parece y todo a ellos meloso en la frente? No, eso no es mentira, es nada, es nada. Esa mujer, lo mínimo, tiene que tener mínimo 30 y pico de años. Yo soy el más viejo y tengo 28, mi mamá tiene 44 años. ¿A qué edad mi mamá lo tuvo? Pregúntale de quién ella es hija, cómo se llama mi mamá, cómo se llama mi papá, cómo me llamo yo, cómo se llama yo mel, cómo se llama mi hermana. O sea, ustedes son tres hermanos de padre y madre, los tres. Sí. Ok, entonces mi hermano, vimos que ella dijo en la entrevista que como que la perversa, que yo mel, que aquello, ¿qué tú tienes para decir? Yo tengo que decirle a ella que eso que ella está haciendo, que si es pagado o por sonido lo que está haciendo, que no lo haga porque ella está hablando de un tema delicado, de un tema que ella no sabe ni siquiera lo que pasó porque ella a nosotros ni siquiera la conocemos, ella ni del barrio hoy, que no hay forma, nosotros no la conocemos a ella por ningún lado. Vaya diciendo que ella presenció, que ella estaba ahí, que se yo, que hablando de cosas que no son. Tal vez ella se está curando, tal vez ella se está curando con eso, pero en realidad es así como tú dices. Por eso te trajimos aquí a ti para que tú desmientas y también para que nos demuestres tu talento, que tú me dijiste que también que era altita. Sí, sí. ¿Por qué no te vemos colaborando con Jumel Meloso a ti? Tengo tres colaboraciones con él. Ah, ¿tienes tres colaboraciones? Tengo tres colaboraciones con él. ¿Te apoya él? Claro que sí, tenemos tres colaboraciones juntos. O sea, sí, sí, porque tú sabes que... Hay gente que no han salido, tú sabes, hace un momento, tú hace un momento, yo no estoy desesperado. Estoy haciendo mi trabajo, mi trabajo está ahí en YouTube, está ahí en Instagram. Que hay un par de tigres que están llenos de odio, me reportan la cuenta de Instagram porque él me publicó un video el otro día y se llenan de odio. Lo contrario, tú sabes que no quiero mencionar el nombre, esa gente son marinos, no quiero mencionar el nombre de ellos. Una pregunta. ¿Por qué tú no perteneces al equipo de trabajo de tu hermano, de Jumel Meloso? Yo perteneco al equipo de trabajo de ellos. O sea, ¿tú trabajas con ellos? Yo trabajo con ellos, en las actividades, en las fiestas, en los paris. Lo que soy yo, aló, somos los que estamos ahí siempre, Eduardito, Petán, todos esos tigres. Mira, y entonces seguimos, mi gente, seguimos, que allí se estaba viendo un poco apagado. Estamos conociendo sobre la vida del Meloso a través de su hermano. Verdadero hermano, que se sepa, verdadera familia, sangre de verdad, no gente impostora que le estén pagando, alguien le estén pagando por ahí o lo estén haciendo por sonido. Aprendan que con todo no se busca sonido y todos los cuartos no se cogen. Si siguen en lo mismo, vamos a llegar hasta la última consecuencia con esto. ¿Y cuáles son las últimas consecuencias? La justicia. Mira, hermanito, yo quiero que tú me digas, ay, loco. Tú sabes que está pasando una situación sobre Yomel el Meloso y la perversa. Yo sé que tú no te metes en eso, pero la cosa es como está en las redes que Yomel es así con la perversa. ¿Cómo son las cosas ya que tú eres hermano? Todo eso es falso. Oye, si tú lo conoces y el que lo conoce, se sorprende con ese muchacho. Por la forma de ese muchacho, el corazón de ese muchacho. De eso mismo estaban hablando yo y el primo mío cuando veníamos en el camino. Que en el género, en el género, hay mucha gente dañina. Y como te dije ahorita, están haciendo daño, están pagando y buscando gente para que hagan daño, que tienen el corazón negro. Como te dije ahorita, que no quiero mencionar, lo que son gente que están haciendo maldades. Pero ahí arriba hay un Dios y la verdad se va a saber. Se va a saber en cualquier momento, la verdad se va a saber. No hay algo que tú no hagas en esta tierra que no se sepa. Y lo que están haciendo es esa maldad y eso daño. Entonces eso va a salir a la luz pública. ¿Cómo se comporta yo, hermano, con tu familia, con tu mamá, tu papá? Mano, tiene a mi mamá como una reina. Mi papá no, mi papá falleció hace dos años. Ok. O sea, tu mamá, él le tiene su casa. Una reina, mi hermano, en Arroyo Hondo, yo y mi mamá. Nosotros vivimos en Villafaro. Es mucha diferencia de Villafaro, en Arroyo Hondo. Demasiada. Ok. ¿Y contigo se manifiesta él de vez en cuando? Pero claro, mi hermano, pues yo soy su hermano. Yo lo que no jodo lo pido, pero él no espera que yo le pida, no pida que yo lo joda. ¿Cuál eres más viejo de los dos? Yo. ¿Tú eres más viejo de él? 28 años, cumplí, la semana pasada. ¿Tú tenés la música después de él o antes de él? Pero me quité de la música. ¿Y la bendición le llegó a él primero? Claro, gracias papá Dios. Y no me quejo ni nada de eso. Nunca tengo envidia, nunca tengo celo, nunca nada de eso. Que eso al fin y al cabo Dios lo ve. ¿Te sientes contento porque es tu hermano? Claro que sí, es mi hermano. Me siento yo contento con gente que no son nada mío. Imagínate con mi sangre. Y vamos a ver tu talento. ¿Qué canción tú tienes para ofrecerle al público? Un ejemplo. Te voy a borrar, ¿cuál de los dos quieres? Mátele el rap, creo que lo que... Soy un fenómeno, se supo desde el vientre de mi madre. Mate, espermatozoides, los testículos, mi padre. Si usted no sabe de esto, mejor no hable. Yo soy tan loco que como mi mierda y bebo mea junto a vinagre. Rapeo con gel garrara y muchos dicen, no te entiendo. Pero para ser sincero, a veces ni yo mismo entiendo. Si me quillo, compro gasolina, fósforo y te prendo. Aquí soy yo quien da la para. No la alquilo ni la venda. Déjala ahí que te la van a robar. Déjala ahí. Eso está registrado. Güey, yo quiero que tú le aclares ya a la gente heavy. De que lo que pasó con la tipa, para que también cojan este pedazo. Que ella no tiene nada que ver con el meloso, ni que tú la conoces, aclarale. Que es una falsante, nadie la conoce. En mi familia, ni en mi barrio, ni en ningún lado. Y que yo sé que ella va a ver este video. Y que de mienta eso, porque ella es lo que está haciendo daño. No, no, no le digas. Así que por este mismo medio, ella lo va a desmentir. Ella lo va a desmentir. ¿Tú sabes por qué? Porque puede ser que a ella se la haya ido la guapa. Ella le están pagando, a ella le están pagando para cada de eso, mi hermano. Ella le están pagando para cada de eso, papi. Llévese de mí. Usted es un tigre, usted no es un gatito, usted es un tigre. Y usted sabe que ella le están pagando para cada de eso. El lado malo que yo vi fue de ella decir eso de la... De que el golpe, que va... Hablando cosas que ella no sabe, cosas que no son, afil, pero venga acá. ¿Cómo? Con todo no se busca sonido y todos los cuartos no se cogen, aprende a hacer eso. El hermano, el meloso está lleno de odio, con una supuesta hermana que anda por las redes. Realmente. Supuesta no, que esa no es nada. Nadie conoce a esa mujer del diable. ¿De dónde es esa mujer? Dígale un frital a ella y a lo que lo que es. Un frital. Mira, yo no es guay sin nada porque pijamos el de... Yo estoy indignado, pues. Yo estoy indignado ya con eso. O sea, te engañó a ti. O sea, engañó al mundo entero y me engañó a ti. ¿Qué hay gente que le cree que esa película? ¿Qué es como hay gente...? No, señores. Todo es cuestión de lógica en la vida. No me digo eso, todo es cuestión de lógica. Pregúntale a ella. ¿De dónde ella es? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? ¿En qué año nació? Ah, y está raro porque ella dice que es de la sursa y ustedes son de Villafaro. Explícame. ¿Cuándo? ¿Yo ni sé dónde queda la sursa? Pero nadie sabe si tu papá tuvo esa muchacha por ahí. Tú te ríes, pero nadie sabe. Hay que reírse porque no creo que le ha gustado la mujer tan fea así. Porque si ella es así, me imagino la doña como era. Ay, mi madre. Mírame. Ella va a meter entrevistas. Y si ella te manda tu fuego a ti, ella es el que va a meter rapera y vaina. Tú viste que ella lo dijo en la entrevista. Te va a tirar tu fuego. Ah, que eso es lo que ella está buscando, sonido. No, que se mueva de ahí, no estamos en ella. Lo que estamos en la realidad y en música. Despideme Eterna en Instagram. Busque. Arroba, Despideme Eterna. Busca en lo YouTube también. Que lo que. Ya. Está apto, despide entonces la huelda con Humberto de lo tuyo. Toma, agarra el micrófono. Dembow. Dembow. Dale. Frío con los policíos, con los tigres también. La menor se puso Barbie y anda buscando un Ken. Pasea 100 y pico en un Suzuki y no me bien. Que como me está yendo, claro, me está yendo bien. Los perros que yo tengo en los pies. Todo frío, los cuartos que me estoy buscando. Todo frío. Ya, 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 déjalo ahí. Ahora, antes de irnos. ¿Cómo la perversa? Realmente. Ella es así como en las redes. Porque tú sabes que aporto a tu hermano a veces a pasar vergüenza. Y tú como hermano del Meloso, ¿no te duele eso? Claro que me duele. Pero que te digo, no voy a hablar de ella, de la mujer, no. Hablé de la otra, ¿sabes por qué hablé de la otra? Porque la difamación que ella está haciendo y hay que de mentira. Por eso no me gusta hablar de la mujer. Pero yo solo te voy a decir que al fin y al cabo la verdad va a salir a la luz. Ya, ya, ustedes saben, mi gente. Es verdad, yo mi hermano se estaba preso en otro día. No. ¿Eso es mentira? Eso es mentira, eso es falso. Porque yo también vi eso en las redes. En las redes se ve tantas cosas, Popi, que te digo. Mira, es un mismo ejemplo. Mira lo que estamos viendo esa tipa en las redes. Si tú te pones llevar todo lo que uno ve en las redes, se vuelve loco. Bueno, mi gente, ya usted de bien. Y pide mi eterna. Acaba de aclarar lo que está sucediendo con su hermano. Así que esa muchacha que está en las redes no es hermana de él. Y yo, como fue por mi canal, también voy a hacer que ella desmienta eso. ¿Me entiendes? Y me diga por qué ella dijo eso. Ya ustedes saben, toma, manito. Pero dos segundos, Music, la compañía. Élite Music. Va coro, que lo que. Me quité. No, ya tú sabes. Popi Calle, el cazagata. Nunca es tarde para un gatico cenar.